La pre-temporada del cuadro tulueño avanza acorde con el cronograma, actividades de preparación que son acompañadas por algunos jugadores de la categoría sub-20. Bueno, la verdad de buena manera, creo que hasta el momento lo que se ha planificado se ha podido cumplir, era una de las metas que teníamos de poder albergar a todos los chicos que se han promovido de la categoría sub-20, algunos de los sub-17 que están trabajando con nosotros y con base en eso pues creo que estamos cumpliendo con el objetivo de darles información, de que vayan creciendo desde su aspecto físico y que en esa memoria futbolística que el profe Álvaro quiere, pues tengamos la posibilidad de tener alternativas a futuro. Se estima que para el inicio del torneo Águila los jugadores ya cuenten con una óptima capacidad física. Y esperemos que al inicio del torneo tengamos un grupo, si no al 100%, con un muy buen porcentaje de su capacidad física para enfrentar la primera fecha del torneo. El torneo Águila dará inicio en el mes de febrero.